Hola chicos qué tal. Bueno hoy os traigo un vídeo sobre todas las opciones que tiene la Gamebar de nuestras LG asi que voy a dar la vuelta a la cámara y vamos a ver todas las opciones y todo lo relacionado sobre esta Gamebar que la verdad es que tiene algunas cosas sobre las que hay que matizar Bueno pues nada ya estamos aquí con nuestra Xbox encendida, la tele preparada y todo listo Y antes de empezar vamos a hacer un repaso de la configuración que tengo puesta para la Xbox Vamos aquí a la configuración, opciones de pantalla, vemos que tenemos 4K, 120 Hz, modos de vídeo prácticamente todo activado Menos la famosa opción esta que ya sabéis que os he dicho que sirve esencialmente para cuando tenéis problemas en modo RGB por así decirlo Para que cambie este modo, pero esta por defecto siempre queda apagada Y dos opciones que considero interesante que tengáis en cuenta es permitir el modo automático de latencia baja Que está relacionado con lo que luego os voy a comentar y el VRR, la frecuencia de actualización que por defecto lo tengo en solo juegos ¿Por qué comento el tema del modo automático de latencia baja? Como ya sabéis yo en mis guías lo que os aconsejo es ajustar el modo filmmaker y aplicárselo a todas las fuentes ¿Por qué? Porque al activar el modo de latencia baja estos televisores en concreto permiten que cualquier modo de imagen se convierta en modo juego Con lo cual lo tenemos prácticamente todo configurado con una sola opción Y vais a ver como es así Si yo pulso en el mando el botón del engranaje vais a ver que yo estoy aquí en modo filmmaker ¿Vale? Bien, si voy a la configuración completa Como estoy en modo filmmaker no puedo forzar digamos la interfaz bonita del modo juego ¿O sí? Pues sí, porque si vamos a general vemos aquí que está el optimizador de juegos Que digamos que hace fuerza esta interfaz especial para juegos Habéis visto aquí que la latencia baja está apagada ¿Por qué? Porque como el VRR solo se lo he puesto para videojuegos y están digamos más o menos relacionados A mí que haya latencia alta por así decirlo en la interfaz de Xbox Pues no me importa Pero vais a ver que si yo lanzo cualquier juego en SDR Veis que está aquí la latencia baja Yo quito la interfaz Lanzo este juego Está en SDR Y si yo le doy al engranaje Pues sale la interfaz del juego Y ya veis ahí que tenemos activada la latencia baja Y estoy en modo filmmaker Porque si yo ahora mismo le esfuerzo que me saque toda la configuración Estamos en modo filmmaker ¿Vale? Entonces por eso os digo que es muy interesante Estos televisores del eje Porque permiten esta digamos dualidad De elegir un modo y tenerlo aquí ¿Vale? Pero imaginemos que queremos utilizar la Game Bar porque sí o sí ¿Vale? Aquí que sucede Que yo por ejemplo en el caso de los videojuegos con HDR Como se lanzan en Dolby Vision Pues directamente si tengo puesto el modo juego Porque vais a ver que incluso entre las diferentes opciones del modo juego En Dolby Vision se van a ver perfectamente iguales Pero he elegido este juego en concreto Precisamente por un problema que hay con los parpadeos Y para que la cámara digamos lo registre correctamente Entonces lo voy a lanzar porque está puesto como quick resume Y probablemente lo veáis Aquí vemos Que aquí Se ven una serie de parpadeos Esto es producto del VRR Entonces En juegos como este Tenemos un problema Y vais a ver Como el parpadeo Esto es O sea A mi me parece esto insufrible ¿Cómo solucionar esto? La única forma posible Es desactivando el VRR Y lo vais a ver en directo Porque voy a coger Y voy a ir directamente A las opciones De la consola Desactivo El VRR Pantallazo negro Vuelvo otra vez al juego Y Ni rastro de parpadeos Entonces cuando Cuando os ocurra algo de esto Por desgracia no hay otra forma De solucionarlo que desactivar el VRR Porque claro Ahora esto está relacionado con una serie de opciones Del Game Bar Que es lo que os voy a enseñar Yo voy a volver a activar el VRR Vale Y aquí tenemos Pues los parpadeos estos que Que la verdad es que son bastante cantosos Yo ahora mismo este juego Está en modo rendimiento Bien Primera consideración Que tenéis que tener en cuenta Este valor de FPS En realidad No es así Porque Realmente No sé por qué Se empeñan en poner aquí FPS Porque esto es el refresco Y os lo voy a demostrar Fácilmente Veréis Si yo salgo de aquí De esta interfaz Y pulso varias veces El botón verde del mando Que ya sabéis que sirve Para sacar la información Del VRR Vais a ver Que La imagen que baila Que pone 118 La marca en hercios Pero si yo le doy al Game Bar Esta misma información Me sale en FPS Vais a ver otra cosa Otra forma de saber Que en realidad Los FPS Son El refresco Es Yo forzo de nuevo A que saca Entonces Yo ahora mismo Estoy en modo rendimiento Y vais a ver Que pone aquí 118 Hz Vale La suavidad Aquí es Es extrema La cámara Como estoy grabando A 30 fotogramas Pues evidentemente Va a ser complicado Que notéis Notéis nada Pero evidentemente Yo si veo Que estoy A esa velocidad O por ahí Bien Si yo en el juego Me salgo Me salgo Me voy a salir Porque es la única forma De cambiar Esto es para que entendáis Que El valor que hay ahí No son FPS Son hercios Entonces yo voy a los ajustes Me voy a gráficos Y en vez de rendimiento Le digo calidad ¿Qué sucede? Ahora En teoría Debería bajar esto A 40 o por ahí Más o menos Porque se nota Que mete Mete unos trancazos Es que se nota Yo lo veo claramente Que lo veo Mucho menos suave Pero Si os fijáis Sigue poniendo 118 Y si yo salgo La game bar Pues me sigue poniendo 119 89 Tal ¿Por qué? Porque esto en realidad No son FPS Son hercios Entonces Es lo primero Que tenéis que tener en cuenta Porque muchas veces Me preguntáis Y Simplemente es eso Bien Teniendo en cuenta esto Vamos a ver un poco Un repaso De lo que es esta Parte Panel principal Y bueno Como os he dicho Aquí está El indicativo De los hercios O sea Queda estabilizado A 119 Aquí ahora mismo El VRR Que lo tenemos Activado Y por eso Tenemos estos Parpadeos En la pantalla Tenemos El estabilizador De negros Que está en 10 Que es el valor Por defecto Y el modo De latencia baja Que está encendido ¿Vale? Aquí abajo Tenemos Bueno Esto sirve Para cambiar Digamos Para bajar La intensidad De la luz O LED En el panel Es decir Si ahora mismo Estábamos apagado Y lo pasamos A nivel 1 Nivel 2 Va bajando La intensidad De la luz Se puede ver Claramente En la grabación Como baja Digamos Bueno Si estáis A oscura Si os molesta Muchísimo El brillo Pues podéis Coger Y utilizar Este control Para minimizar Pero ya sabéis Lo que va a pasar Que el HDR No va a ser Tan intenso Bueno Visionado Múltiple Pues sirve Para tener La señal De la consola De la consola Y otra fuente Podéis elegir Aquí La televisión Y el HDMI El HDMI Y YouTube Si estáis Por ejemplo Siguiendo alguna guía Etcétera Vale Volviendo al panel De la Gamebar Aquí digamos Tenemos Las opciones De optimizador De juegos Y aquí digamos Toda la configuración Que si vais a toda la configuración Pues es el menú clásico Que tenemos De siempre Etcétera Etcétera Pero nos vamos a centrar En las opciones De la Gamebar Bien Aquí en esta parte central La he omitido Deliberadamente Porque tenemos Varias Sub opciones Es decir Son como Presets especiales Que podemos modificar Por defecto Yo tengo la de usuario Y si yo voy dando Alguna de estas Estándar FPS Vais a ver Cómo cambian La imagen ¿Por qué? Pues muy sencillo Deportes Usuario Porque Si vamos aquí Ya a las opciones Generales Bien En este panel Más avanzado Podemos modificar Todo tipo De opciones El género de juego Es la misma opción Que habéis visto En el panel bonito Del centro Entonces Todas estas opciones Son Sets independientes Del principal Es decir Si yo por ejemplo Voy aquí A imagen Imaginaros Voy a hacer alguna Una burrada muy loca El contraste Se lo bajo Vais a ver Que esto se ve Oscurísimo Esto Está a cero Vale Estoy dentro De usuario Y el contraste Lo tengo a cero Si yo me voy A deportes Vais a ver Que el contraste Está en cien Y si yo vuelvo A usuario El contraste Está a cero Vamos a volver A subir Que es Donde tiene que ser Entonces ¿Para qué nos sirve Esto en realidad? Bueno Pues porque Estos son Presets especiales Donde vosotros Podéis coger Y podéis tener Dentro de lo que son Las imágenes Relacionadas Con cada tipo de juego Ajustar Todos los parámetros Que ahora vamos a ver Un poco En detalle Entonces Dentro de lo que es juego Vamos a ir al principio Aquí Bueno Genero de juego Ya os lo he explicado Antes Reducir la luz azul Pues bueno No tiene mucho No tiene mucha explicación Tiene dos niveles Uno Se queda la luz Un poquito La imagen Más azul Y otra Más amarilla Yo personalmente No aconsejo Tocar esto Porque además Varía la colorimetría De los juegos Una barbaridad Entonces Si a poco que queráis Que el juego Se vea como debe ser Y como se ha diseñado Pues esta opción No deberíais tocarla El modo habitación oscura Es el mismo modo Que hemos visto antes Con los dos niveles Solo que está Pues en la En el panel principal Lo tenemos mucho más a mano Aquí evidentemente Evitar el retado De entrada Del input lag Está digamos Desactivado Pero está puesto En potenciador Que digamos Es la mayor velocidad Que pilla el panel Y luego En panel de juego Si lo desactivamos Nos quedamos Sin esta interfaz Entonces yo No os aconsejo Que lo quitéis Porque volver a ponerla Luego Tiene su rollo Aquí podemos Desactivar el VRR Y el G-Sync Lo podemos desactivar Directamente desde aquí Si yo lo hago Desde aquí Se genera un pantallazo negro Y habéis visto Que los parpadeos Del juego Han desaparecido ¿Por qué? Porque esto se sincroniza Con la consola Aunque yo en la consola Haya activado el VRR Se lo he desactivado A nivel de televisor Entonces es Otra forma De poder desactivar El VRR Y mantenerlo En la consola Es un ejemplo Que os doy Bien Aquí tenemos La opción Del VRR De AMD Esto en realidad Da igual Que lo pongáis Encendido O no Porque no va a hacer Efecto Se va a ver Exactamente igual Y luego El modo De latencia baja Para todas las fuentes Que evidentemente Yo siempre aconsejo Que lo tengáis Activado Bien Aquí hay un Ajustar las áreas oscuras Que sirve Digamos Para hacer una especie De fine tuning Sobre el tema De los niveles de negro Este juego Por ejemplo Tiene los niveles de negro Levantados a drede Porque lo tiene así Entonces Claro El problema es que Yo puedo coger Y puedo reducir Estos niveles Pero la imagen Se me va a contrastar Demasiado Y no va a quedar bien Problema de todo esto Es que no conviene Tocar mucho Estas opciones Es mejor Tocar directamente Las opciones del juego Si las tuviese Pero tocar aquí A veces es Bueno Contraproducente Y bueno Luego tenemos aquí El color del menú Pues naranja Violeta Verde Pues a cual más Más Cantosillo Y por último Aquí la guía de usuario Que te salta directamente La ayuda Del televisor Esto es en cuanto a juego En cuanto A imagen Pues aquí tenemos Digamos Supuestamente Estas dos opciones Estabilizador de negros Y estabilizador de blancos Sirve precisamente Para minimizar Los parpadeos Del VRR Pero es que en realidad No van a funcionar Porque si yo bajo El estabilizador de negros Vais a ver Que incluso Recorta Mucha más señal Que La otra opción Que os he enseñado De los niveles de negro Y sinceramente Si tengo que Bajar El estabilizador de negros Porque por ejemplo Aquí yo sigo viendo Los parpadeos Los tengo que bajar así Para evitar los parpadeos O sea Yo directamente Desactivo El VRR Y ya está Lo mismo sucede Con el estabilizador De blancos Solo que esta parte Afecta a las partes Más luminosas De la imagen Digamos que es Para estabilizar Los negros Y los blancos Pero aquí Como veis No tiene tanto efecto Como Como el negro Vale El contraste de juego Es el mismo Contraste Que encontramos En el modo normal De De La tele El nivel de negro Del juego Exactamente lo mismo Como es El brillo Ajustar nitidez De juego Ya sabéis Que la nitidez Si es posible La podéis poner a cero Porque va a ser mejor La profundidad de color Pues lo mismo 50 Que es la saturación Y aquí restablecer Luego aquí está La relación Del aspecto ancho Que esto sirve Para Digamos Cambiar El aspecto A 16 9 21 9 O 32 9 Evidentemente Pues en nuestro caso Pues lo vamos a dejar En 16 9 Bien Esto es en cuanto Las opciones de imagen En cuanto al sonido Bueno Yo conecto la tele Directamente con el ampli Con lo cual Hay cosas que realmente No me afectan Porque el sonido de juego Ahí Por mucho que lo active Evidentemente No va a afectar Al home cinema Esto sirve Sobre todo Para Los altavoces De la tele Yo personalmente Si puedes comprar Una barra O un sistema 5.1 Pues va a ser mucho mejor Que el sonido de la tele Pero bueno Supongo que Esto Estas tipos de opciones Pues mejorará El sonido De forma Un poco Arbitraria El ecualizador del juego Dolby Atmos Y aquí Claro Evidentemente Como yo tengo aquí Y la salida Por hdmi Pues realmente No tengo mucho Donde tocar Y bueno Pues esto Básicamente Ya estaría Es decir Aquí principalmente Lo que tenéis Que tener en cuenta Es que Dentro de género De juego Podéis elegir O configurar Todas estas presets Que cuelgan Dentro del modo juego Pues por si En algún juego En concreto Os interesa Tener unos ajustes Fuera del juego Diferentes Pues porque se adecúen Un poco A lo que A lo que necesitéis Siempre que podáis Hacerlo directamente Las opciones De cada Dejada juego Porque va a ser Mucho mejor Que hacerlo A nivel global Porque la podéis La podéis modificar A nivel A nivel global Y luego Pues Encontraros Que lo aplica A todos los juegos Entonces Por ejemplo En este En este caso Tenemos un control De brillo Y un control De contraste Pues yo que sé Esto está demasiado alto Pero claro Porque esto está Cuando estamos En Dolby Vision Realmente Estos valores Hay que tomarlos Un poquito Con cautela En este caso Por ejemplo Si yo le bajo El brillo Vais a ver Como Efectivamente Pues me ha bajado La intensidad Pero los parpadeos Siguen estando ahí Si es que El problema De los parpadeos Están introducidos Por el VRR Y no hay una forma Fácil De eliminarlos La única forma Es Desactivar el VRR Bueno Pues ya estaría Ya os he explicado Aquí Todos los secretos Y todos los Teje manejes De esta Game Bar Para que sepáis Darle el máximo provecho Y bueno Elijáis un poco Si queréis El método Más tradicional O utilizar el Game Bar Así que nada Por mi parte Hasta otro vídeo Adiós